Eres esa voz que llama, mi amor, mis ganas de vivir. Mi presente, mi futuro, sed y agua fresca, eres todo para mí. Eres el cielo que de noche brilla, el tesoro que quiero guardar. Solo con una palabra, solo con una palabra. Queridos hermanos, tengan todos un bendecido día en este segundo domingo de Pascua, abril 19. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey. Hoy meditamos Juan 20, del 19 al 31. Señor mío y Dios mío. La fe es una experiencia esencialmente personal. Así como nadie se puede enamorar con corazón ajeno, tampoco alguien puede hacer una confesión de fe por otro. Hace falta tener un encuentro personal y afectivo con Cristo. Tomás ha pasado a la historia como el discípulo incrédulo. Pero, si hoy lo viéramos desde otra perspectiva. Si hoy le viéramos como aquel discípulo inconforme y buscador de la fe. Imaginemos el contexto en el que Tomás se encontraba. María Magdalena y las mujeres le habían dicho que habían visto al Señor. También los discípulos decían que además de verlo, lo habían tocado. Pero, ¿y si eso era así? ¿Por qué él no le había visto aún? A Tomás no le bastaba con escuchar o saber lo que los demás habían experimentado. Él necesitaba tener por sí mismo un encuentro personal que respondiera a todas sus preguntas y calmara la inquietud de su corazón. ¿No le daría Jesús un signo también a él? ¿No vendría él en persona a confirmar su fe? Así que se atrevió a decir, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. No se trataba de un reto orgulloso ni de una exigencia egoísta. Era más bien el clamor de un discípulo que buscaba a su maestro y que sabía que su fe era aún muy débil. Si Jesús no le daba algún signo, no lograría creer. Así como un día necesitó que Jesús lo llamara y lo hiciera su discípulo, hoy necesitaba volver a escuchar su voz. Sólo él podría devolverle la alegría perdida. De no ser así, hace tiempo que Tomás se habría alejado de la comunidad. Pero no, él seguía allí, buscando respuestas, esperando algún signo, deseando una y otra vez volver a ver a su maestro. Tomemos en cuenta la relación estrecha que debían tener Tomás y Jesús. Eran grandes amigos, habían convivido por tres años. Tomás lo había dejado todo para estar con él. Jesús lo conocía y sabía que sólo descansaría al sentirse amado y correspondido. Así que, escuchando su petición, salió a su encuentro. Ese día fue pensado sólo para Tomás. Allí estaban todos los discípulos, pero Jesús se hizo presente exclusivamente para él. Como el día en que se presentó en la piscina y se acercó al paralítico, o como llegó a Sicar y se sentó junto al pozo, sólo para la mujer samaritana. Tomás estaba ilusionado, pero a la vez triste, porque su hora parecía no haber llegado. Pero aquel día, todo cambió. Estando cerrada las puertas, Jesús se puso en medio y le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Ya no seas incrédulo, sino creyente. Felices los que no han visto, pero creen. Entonces, Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Su fe había sido renovada. Su petición había sido escuchada. Su corazón ardía como los de Maús. Ya no había dudas ni esperas. Todo se había cumplido. Tomás nos recuerda que Jesús nos ama en serio, no en serie. Que su amor es exclusivo y detallista. Y que siempre estará dispuesto a hacer lo que sea, con tal de ganar nuestro corazón. En este día, digámosle a Jesús. Señor, sabes que creo en ti, pero aumenta mi fe. Como Tomás, te pido que me regales una experiencia viva y fresca de ti. Que mis ojos te puedan ver. Que mis manos te puedan tocar. Que mi fe no sea solo de oídas, sino que pueda decir, como Él, Señor mío y Dios mío. Yo espero en ti. Yo creo en ti. Y por eso, te buscaré hoy y cada día de mi vida. Todo eso eres tú, todo eso eres, más que eso eres, todo eso eres tú, mi Dios. Desde que en ti résiste mucho, tú eres tú, tisın y yo, tú. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Por eso eres tú. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Y yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Oped sondern tan leés.